La Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana del Ejército Nacional cuenta con capacidad para responder amenazas de tierra, mar y aire. Piezas de artillería, escuadrones especiales, helicópteros Black Hawk, sistemas antitanques Spike, sistema de fuegos, vehículos cascabel y gladiador, son algunas de las capacidades armamentísticas con las que cuenta Colombia para responder ante cualquier amenaza internacional. Son 1.126 hombres y mujeres comprometidos con la protección de los colombianos, un compromiso que va desde la Guajira hasta el Amazonas, trabajando sin tregua por la seguridad de todos y contra cualquier amenaza, venga de donde venga.